si esta es justo la parte del demo bueno pero como tal lo viene el demo ¿alguien ha visto a ese cabrón? ¿quieren morir? era una pregunta nomás todos los que no hayan visto esta parte en el trailer de Assassin's Creed Trailblazers esta va a ser épica ¿no? 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 ¿qué es el coble? ¿Qué? ¡Los barcos están armados! ¡Espera tu bote para detenerlo! ¡Ocúpate de ellos! ¡Limpiaremos los muelles! ¡No te dueles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pensaba que le iba a estar aquí a este canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estar a guardar la suerte a ver, veo si esta por aquí Ahí está Ahora sí, busco una canción que sí tiene que ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!